¿Existe una crisis de valores o una crisis de costumbres? Con estas dos reflexiones, el eurodiputado popular Jaime Mayor Oreja ha pronunciado esta tarde en una conferencia en la Universidad Católica. Charla que se enmarca en el ciclo puesto en marcha desde la Cátedra de Ética de la institución docente. A juicio de Mayor Oreja hemos llegado a una situación económica tan grave porque dice que vivíamos por encima de nuestras posibilidades.